Escucha mi palabra Para desobedecer Sé que es un hombre que construye Para ver desaparecer Dice que es un hombre tonto Que construye el sol de arena El viento sopla, la lluvia cae Desbuyéndose de pena Mi fuerza está contigo Yo soy tu fiel amigo Mi fuerza está contigo Yo soy tu fiel amigo Cos el hombre que me escucha Y lo demuestra con su ruida Es que corre el gran giro Siempre lleno de alegría Aunque suba la marea Y yo tenga mis problemas Yo siempre estaré contigo Cargando junto a tus penas Mi fuerza está contigo Yo soy tu fiel amigo Mi fuerza está contigo Yo soy tu fiel amigo Mucho más feliz El que me tiene a mí Yo estaré contigo Yo soy tu fiel amigo Y yo soy tu fiel amigo Y yo soy tu fiel amigo Mi fuerza está contigo Mi fuerza está contigo Y yo soy tu fiel amigo Si te escuchas mis palabras y haces lo que te digo Estarás sobre la roca y siempre yo estaré contigo No confíes en el mundo, mi gola suba la gloria Con tu que sobre la roca y declara tu victoria Mi fuerza está contigo, yo soy tu fiel amigo Mi fuerza está contigo, yo soy tu fiel amigo Mujer es feliz, es por quererme a mi Y ahora estoy contigo, yo soy Jesús tu amigo Mi fuerza está contigo, yo soy tu fiel amigo